...está en una ciudad maravillosa que viene... ...cine de países que a mí me interesan mucho... ...el año que estuve me gustaron mucho las películas que vi... ...pero he hecho de menos ir más... ...yo estuve en el Festival de Cine... ...presentando el Festival... ...justo el año en que se rodó Solas... ...o sea, hablo del año 98.